Bueno, esta mañana hemos tenido el gusto de haber invitado a la profesora, además ella es catedrática, docente de la Universidad de Panamá, la profesora Maribel Gordón. Buen día, profesora Gordón, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación a este importante programa. Gracias. Usted es una economista y es docente universitaria y nos complace muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Apreciamos mucho eso, profesora Gordón. Oiga, antes de entrar en materia plenamente económica, yo quisiera escuchar su opinión acerca de un intercambio epistolar que se ha dado en una forma, un pleito epistolar poco agrio que se ha dado entre el Contralor de la Nación a raíz de unas declaraciones que ha dado el señor Procurador de la Administración, Roberto González, que ha dicho un comentario poco dulce. Él dice al Contralor de manera pública lo siguiente, le dijo, señor Contralor, cumpla con sus funciones. Estamos hablando del que es el abogado del Estado, en este caso el abogado González Versus, el que tiene que controlar lo que son los dineros del Estado, tiene que vigilarlos, tiene que controlar los gastos del servidor público. ¿Cuál es su opinión sobre ese particular decana Gordón? Bueno, creo que hay que considerar que todo funcionario público está obligado a cumplir lo que le mandata la ley. En el caso de la Contraloría General de la República de Panamá, la función fundamental es de controlar, es de regular, es de fiscalizar. Y realmente desde hace algún periodo hemos venido viviendo un proceso de no cumplimiento de esta normativa, en donde no hay fiscalización, en donde las declaraciones y los supuestos rendimientos de cuenta que hace la Contraloría al país desdicen de las observaciones que diversos sectores de la sociedad panameña han estado manifestando en torno a los temas de corrupción, en torno a los temas de falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos, en torno a los temas de la República de Panamá, en torno a los temas de la básica y en torno a los temas de adopción. En torno a todo el escándalo que se ha dado por parte de los controles que deberían existir hacia funcionarios municipales, hacia los representantes de corregimiento, hacia lo de la Asamblea de Diputados, entre otros. Creo que el procurador en su manifiesto lo que le ha señalado es que el Contralor tiene una responsabilidad que no está ejerciendo y que obviamente esto también constituye un delito en función de que se atenta contra los intereses de la nación panameña, que homolo es la fiscalización en la asignación de los recursos nacionales. Profesora Gordón, tengo un corte comercial. Al regreso vamos a continuar ampliando con usted la situación de nuestro país en este momento tan álgido que estamos viviendo producto de una pandemia. Así que regresamos en breve con la economista y docente universitaria catedrática, profesora Maribel Gordón. Bueno, esta mañana estamos contando con la distinguida presencia de la economista, la docente catedrática universitaria Maribel Gordón, que además fue candidata a la vicepresidencia de la República por el FAD. Así que tenemos con usted la oportunidad catedrática de hablar de diferentes temas, del tema político hasta el tema económico. Y creo que esa combinación es un poco explosiva y me explico por qué, porque estamos siendo testigos de una situación inquietante para no pocos. Y es que dentro de esta crisis económica provocada por la pandemia, cuando debe es ajustarse el cinturón, no únicamente los ciudadanos de a pie como nosotros, sino también los funcionarios que viven y sobreviven con el dinero que nosotros aportamos en los impuestos. Se ha dado un despilfarro, una forma de, bueno, vamos, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en el escándalo de los gastos de representación, de movilización, los beneficios que yo denominaría hasta privilegios que tienen los alcaldes y representantes de corregimientos, entre otros, y que ha brincado esa liebre y el señor Contralor se vio culminado a anunciar la suspensión de los mismos. ¿Usted qué opina, profesora y decana Gordón? Bueno, creo que lo primero es poner en su justa dimensión lo que ha señalado el Contralor. En ningún momento se ha suspendido. Incluso lo que se ha planteado es que por encima de un tope estos gastos deben ser justificados. Es decir, deben tener refrendos frente al egreso que se realiza. Yo creo que además fue evidente a través de los medios de comunicación social, a través de las redes, que cuando se pronuncia el señor Contralor, previo a ello, ya representantes y alcaldes de este país, habían manifestado el acuerdo con el cual habían llegado con el Contralor, lo cual desdice de que realmente esté cumpliendo su función. Sí, es que, permítame, profesora, él habló de arriba de 3.500 dólares, tiene usted razón. Así es, así es. Y yo creo que aquí hay uno de los temas que debe ser abordado con seriedad, tanto para directores, ministros, presidente, vicepresidente, alcalde, director de la ACP, diputados, representantes de corregimiento. Y es cómo se ha ido engrosando lo que se llama gastos de movilización, dietas y gastos de representación, que lo que hacen es esconder ingresos que perciben estos funcionarios, estas autoridades, a fin de, por ejemplo, evadir pagos de impuestos en algunos casos. Nosotros hemos visto cómo ha sido una tendencia ascendente, que según se manifiesta ahora a la opinión pública, los gastos de movilización tenían una expansión de hasta casi 5.000 balboas, que pretenden ser justificados en una labor que desvice con el estado de situación de las comunidades, por ejemplo. Si nosotros hacemos una reflexión en términos del ingreso total que perciben estas autoridades, en el caso, por ejemplo, de los alcaldes versus los funcionarios municipales, la diferencia salarial estriba en 21 veces más lo que recibe un alcalde versus los funcionarios municipales que han estado señalando el estancamiento en sus sueldos, en su salario. Hemos planteado que realmente hay que adecentar, no puede seguir escondiéndose esta erogación que hace el pueblo panameño, que somos los que pagamos impuestos, sobre todo el sector trabajador, que paga de manera directa sus impuestos para que sean utilizados en elementos que no aportan ni al desarrollo nacional ni a satisfacer necesidades básicas fundamentales en términos de la prestación de servicio público que debería estar el estado, que se debería estar desde la cosa pública. Y creo que es uno de los grandes planteamientos que viene realizando diversos sectores de la sociedad panameña. Estos elementos de disfrazar lo que realmente recibe una autoridad es un mecanismo de corrupción. Y yo creo que eso tiene que quedar claro. Hay corrupción en este tipo de procesos en donde, por ejemplo, un gasto de movilización es más alto que el supuesto sueldo que reciben estas autoridades. Sin dejar de establecer que muchos de ellos están con licencia con sueldos. Y uno de los casos que nosotros documentamos, tiene 20 años de estar de licencia con sueldo un representante de corregimiento. No sé, desde la, por ejemplo, la institución que vengo, la Universidad de Panamá, usted puede tener licencia con sueldo por estudio, por algunos motivos, pero eso tiene un tiempo perentorio. A partir de ese momento a usted lo llaman y le dicen o se incorpora o tiene que renunciar. Pero aquí hay privilegios para algunos sectores de la sociedad que tiene un costo oneroso para la población panameña que percibe el déficit en temas como salud, como educación, como infraestructura vial, que no están siendo atendidos porque los recursos, y ahí es donde uno pregunta, ¿dónde va el endeudamiento público oneroso que tiene este país? Y vemos que no es para el desarrollo nacional y social, sino que está siendo una fuente directa de establecer mecanismos que, hay que decirlo con voz clara, con toda su letra, eso es corrupción. En ese caso, usted se refiere como corrupción al hecho de que existan estos mecanismos en primer lugar, más allá del uso que se le dé, porque la defensa a la que han salido varios alcaldes, uno que ayuda a gente que ha sido afectada por reptiles, por serpientes o culebras, otro que transporta gente enferma, otros que lo necesitan para reelegirse, para ayudar a sus comunidades, más allá de cómo ellos justifiquen el uso de los mismos, el hecho de que existan esas figuras es la que usted critica como corrupción, la figura en sí. Sí, la figura en sí es corrupción porque va de la transparencia necesaria de la información, del destino de esos recursos, pero también porque cuando usted hace un cotejo entre lo que sucede en las comunidades que dicen ellos atender y los recursos de movilización, hay una brecha enorme. Cuando a ciudadanos de áreas apartadas los pica una culebra, veíamos esta semana cómo son trasladados. En ningún momento tiene que ver con la movilización del representante, del alcalde. Si es utilizado para esos mecanismos, no debería ser parte de una estipulación permanente, mensual, hacia individuos. Tendría que ser parte de un cotejo contable en las estructuras del funcionamiento y atención a la comunidad. Pero esto lo está percibiendo mensualmente los representantes, los alcaldes, los diputados, y ya con la desfachatez de reconocer públicamente que si no hacen eso no se reeligen. Entonces lo que se está manifestando es una clara cuenta de clientelismo político desde antes del proceso electoral. Y creo que eso debe ser intervenido, corregido, porque hay una distorsión que se enmarca, insisto, en mecanismos de corrupción frente a una impunidad reinante en este país. Además que es un descaro obsceno, señora catedrática, el hecho de expresar que esa platita es para mi reelección. Yo creo que esa es una ofensa que lastima la dignidad del panameño, que no nos lo merecemos. Por otra parte, no se trata de pocos funcionarios. Imagínense, ustedes son 81 alcaldes y 679 representantes de corregimiento, entre otros, que tienen estos privilegios. Yo no lo catalé de otra manera que privilegios. Conozco usted, como lo ve, hace dos minutos. Sí, son privilegios que no reciben la mayoría de los panameños y en un periodo en donde hay un franco deterioro de las condiciones de vida de la población, esto resulta en todo un irrespeto, un insulto a la honestidad y la dignidad de los panameños y panameñas de a pie que diariamente ejercen una labor de trabajo. Y frente al trabajo estamos presentando una cúpula, una estructura que ha sido enquistada para delinquir. Esa es la realidad. Y sabe que, señora profesora, perdón, eso contradice lo que está escrito en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. No habrá fueros ni privilegios, dice muy claramente la Constitución de este país. Diga, Camila, tenemos un minuto. Bueno, aprovechando que hablamos con alguien que aspiró a dirigir este país o co-dirigir este país, y también con una catedrática de economista, ¿cómo calificaría usted? Ya que estábamos hablando del uso de recursos y de cómo este no se reflejaba en las comunidades, pero ¿cómo califica usted el uso de recursos durante la pandemia? O sea, las diferentes estrategias económicas que se han utilizado y qué le parece que funcionó y qué le parece que hizo falta. Si quería evaluar un poco las políticas económicas que ha habido durante la pandemia, ¿qué funcionó y qué hizo falta, a su parecer? Profesora. Sí, mire, como especialista en política económica, yo diría que la política económica que se ejecutó en periodo de pandemia, considerado un periodo de crisis, los economistas hablamos de periodos que no son normales en la trayectoria, y que eso implica medidas concretas, especiales, de plazo inmediato, de corto, mediano y largo plazo, a mí me parece que lo actuado por este gobierno no fue una política correcta. Y no fue una política correcta porque uno de los elementos para la toma de decisiones es la información. Y Panamá es el único país en donde primero hay un fallecido por COVID, por la COVID, y después se declara que está en este país la epidemia, la pandemia. Eso constituye un desacierto en la política pública, en la medida que se mediatiza la información y cuando la información es imprecisa, es incorrecta, la toma de decisiones tiene lo que nosotros podríamos decir debilidades en el accionar. Lo segundo es que cuando estamos en un periodo de crisis, la valoración tiene que ser dirigida a obtener una política que haga que el efecto negativo sea el menor posible. Aquí se tomaron decisiones contrarias a ese espíritu de no afectar a la mayor cantidad de población. Y lo digo en un tema que para muchos resulta controversial, el tema del empleo y los salarios. Aquí se cerró contratos, 289 mil panameños fueron enviados a casas y sin salario, y en ese proceso hay una contracción económica producto de establecer una caída abismal de lo que nosotros llamamos la demanda, la capacidad de compra, la capacidad de poder adquisitivo. Algunos sectores, y entre esos me incluyo como una de las proponentes, estuvimos planteando la necesidad de establecer lo que se hizo en otros países, la llamada renta básica de 500 balboas, para mantener poder adquisitivo en la población. La FAO decía algo importante, y es que ellos pensaron que se iba a gestar una crisis de déficit alimentario en función de la capacidad de producción durante durante la crisis. Al final corrigieron y decían, realmente no se dio desabastecimiento de alimentos. El problema fue de poder adquisitivo. La gente dejó de comprar, de adquirir alimentos, que es básico, una necesidad básica, fundamental, porque no percibía ingresos. Entonces, eso afecta la dinámica de lo que nosotros llamamos el flujo circular de la economía. No se ha reincorporado a toda esa población. Muchos de los reincorporados, se habla de casi un 40%, están con jornada modificada y eso ha implicado casi una disminución del 50% de los ingresos. ¿Cuál ha sido otro error que creo que ha sido sustancial? Aquí se habla de recuperar la economía y yo creo que eso es correcto, pero cuando se habla de recuperar la economía, solo se ha mirado un sector y es al sector de recuperar empresas y no todas las empresas. Yo tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Salario Mínimo. Allí acudieron los micros y pequeños empresarios y este sector, que es el que mueve la economía doméstica, es el que tiene intereses en la economía doméstica, decía, no sabemos a dónde fue a parar las supuestas transferencias, apoyo económico del Estado, porque al micro y al pequeño no llegó. Yo vi declaraciones absurdas como le vamos a dar una transferencia momentánea de 2.000 dólares a la micro y pequeña y yo decía, caramba, eso en un mes no resiste la diferencia y me disculpan, abismal, por ejemplo, con el sector bancario, el sector financiero. La forma en que se manejó la moratoria bancaria creo que fue otro de las políticas que no fue correcta desde el punto de vista económico y el tema de la salud creo que no ha sido manejado también tampoco de la mejor manera en términos sanitarios. Hoy tenemos, por ejemplo, una relación cuando escuchaba las cifras alarmantes de México proporcionalmente con Panamá. En Panamá el día de ayer por hora, al día de ayer por hora, 272 panameños mueren, perdón, se ven afectados por COVID por hora. Eso en una población de apenas 4.3 millones de habitantes es una cifra importante. Tenemos una cantidad significativa de población que ha sido declarada positiva. La regla frente a cómo se están manejando las incapacidades o no capacidades por lo que llaman cuarentena, aislamiento, no son claras, son tardías, provienen de discusiones previas con sectores empresariales, pero no con los sectores gremiales, por ejemplo, de la salud, lo cual nos dice cuál es la tónica que se está imponiendo en el caso de la atención a esta pandemia. Algunos dicen, pero se está haciendo en tal país, en tal país. Es generalmente llamados países desarrollados, con una capacidad del sistema público de salud muy por encima de un sistema público de salud que ha sido quebrado en nuestro país. Entonces, las condiciones no son las mismas. Decía Guillermo Adames cuando inició lo que está pasando en el caso de la educación, por ejemplo, en Alemania, donde profesores y estudiantes se están contagiando. Entonces, la reflexión aquí no se hace de una manera integral a fin de poner en primer lugar el derecho a la vida, salvaguardar la vida y obviamente proteger la dinámica económica, pero siempre teniendo claro que el motor de toda sociedad como elemento fundamental debe ser la vida digna de su población, preservar, garantizar la vida. Entonces, creo que no ha sido clara. Y un último elemento que no quiero dejar por fuera, todos los escándalos que se dieron de negociados en la compra de insumos, en la compra de equipo para atender la pandemia. Y yo y la especulación que vivimos frente a algunas cosas que se han constituido en un nuevo gasto a la población, por ejemplo, la mascarilla que dicen que es la que protege, tiene un costo unitario de 50 centavos, dos mascarillas al día, implicarían 30 dólares adicionales que debe destinar el trabajador. Esa situación, esa relación no está siendo valorada en su justa dimensión. Los precios se han incrementado, pero además tenemos nuevos costos en materia de salud y en materia de seguridad, de salubridad, que hemos asumido los panameños y que en el caso de los panameños también tienen una proporción significativa en sus gastos cotidianos. Profesora, dentro de toda esta gama de situaciones que afectan el bolsillo del panameño, hay una condición muy particular en este país, es el elevado costo de los medicamentos. No únicamente eso, sino que se incrementan en algunos casos en una forma exponencial, significativa. En su opinión, ¿qué opinión le merece a usted eso, profesora? Nosotros hemos señalado lo siguiente. Lo primero es que nos dicen, eso está a la libre oferta y demanda. Hay toda una discusión desde el punto de vista de los economistas en términos de si algunos bienes y servicios pueden estar a la libre oferta y demanda. Esa es la primera discusión. Uno de ellos es el caso de la salud, de las medicinas, porque va más allá de la relación comercial, tiene que ver con el derecho a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero lo otro es que la pregunta que nos debemos formular es si en Panamá estamos bajo un mercado de libre competencia. Y la respuesta, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, a lo que está señalando, es que aquí hay una estructura oligopólica. Donde hay oligopolio no hay competencia perfecta. No se ríe por el libre juego de la oferta y la demanda. Y en medio de una pandemia, que siempre es la discusión que tenemos los economistas, es posible dejar esto al mercado. La función ha sido el nivel de especulación en los medicamentos. Comparamos Panamá con Colombia y, por ejemplo, las diferencias son abismales hasta de 200 y 300 por ciento de diferencia del precio de una medicina de la misma casa distribuidora farmacéutica. Entonces, ahí es donde uno señala, caramba, cómo es posible que 6, 7 distribuidoras impongan las condiciones del precio y que condicionen las posibilidades de la vida, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Es parte de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Hay que recordar el caso de las mascarillas. Una caja que costaba 2,73 antes de la pandemia estuvo vendiéndose hasta 15 balbojas. Lo que está pasando con los hisopados, incluso, y aquí sé que a muchos no les gusta, pero tengo que hacer la advertencia. Frente a la crisis de la salud pública, la supuesta eficiencia de la salud privada también ha colapsado. Nosotros vemos, por ejemplo, sectores en donde el tema de la salud privada o en atención privada, además de que se han incrementado los precios, por ejemplo, un hisopado ya no se está dando su resultado con el periodo perentorio, un corto periodo, sino que ahora le están poniendo 3, 4 días para entregar resultados. En función de que hay una estructura de acaparar hisopados para luego, entonces, valorar las capacidades de entrega y de respuesta de estas pruebas. Creo que ahí hay una necesidad de que en Panamá se redefina la política de salud. Nosotros siempre hemos abogado, no es un secreto, por la salud pública. En los países que llaman desarrollados y siempre dicen queremos ir hacia el modelo de países desarrollados, la salud pública es fuerte. El caso, por ejemplo, de Suiza, hay un sistema de salud fuerte que permite a la población que valore su pago de impuestos. Sí, hay impuestos, pero se valora a dónde son canalizados y los servicios públicos tienen una relación de eficiencia y de eficacia. Bueno, aprovechando que entramos un poco en el tema del sistema de salud pública, eso en gran parte se refiere a la caja de seguro social. ¿Cómo evalúa usted? Nosotros sabemos que el sector de los trabajadores se había levantado de la mesa y que se estaba esperando la opinión de la OIT y que el diálogo está un poco estancado. Pero, ¿cuál es su posición como economista sobre el futuro de la caja de seguro social? ¿Cómo evalúa usted algunas de las propuestas que han estado sobre la mesa y cuál le parece a usted que es la mejor o si es una alternativa? Después del cambio, profesora catedrática Gordón, Maribel Gordón, creo que esa es una pregunta que amerita que usted la desarrolle de la manera más sucinta pero con mayor contenido posible. Así que, con su permiso, voy al corte comercial. En un momento en que se está hablando de futuros cambios importantes en la caja de seguro social, y si bien el IBM se ha llevado la mayoría de la atención, o sea, es un sistema que en general enfrenta problemas, ¿cómo evalúa usted algunas de las posibles soluciones que han estado sobre la mesa? ¿Cuál considera usted que vale la pena? Y si no es ninguna, ¿cuál sugeriría usted? Bueno, lo primero es que sobre el seguro social nosotros hemos señalado insistentemente que esta es una crisis provocada. Y una crisis provocada en función de que hay intereses en términos de hacerse de las reservas de la institución. Pese a lo que se señala, el programa de invalidez, vejez y muerte, tiene reservas, el programa de enfermedad y maternidad también, el programa de riesgos profesionales y el programa administrativo. Nosotros nunca estuvimos en la mesa denominada del diálogo. ¿Por qué no se participó en esa mesa? Porque la experiencia nos lleva a señalar, nos sentamos y las mesas están siendo utilizadas para avalar propuestas que ya vienen prefabricadas. Y esto se hace desde el momento en que se gestan las condiciones para sentarse a esa supuesta mesa del diálogo. Aquí se ha insistido en una propuesta que tiene que ver desde el punto de vista empresarial y de los organismos internacionales, no estoy incluyendo la UIT, me refiero al FMI, al Banco Mundial, en la necesidad de una política que esté dirigida a separar la caja en varias estructuras. Por ejemplo, la propuesta concreta del Banco Mundial ha sido sacar al programa de enfermedad y maternidad de la estructura de la caja del Seguro Social. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional, han señalado que la propuesta es aplicar medidas paramétricas. Es decir, aumentar edad, aumentar cuotas, aumentar densidad, disminuir la proporción de las pensiones, señalando que estas son onerosas, generosas. El 47% de los pensionados y jubilados viven en pobreza. Entonces yo cuando me pregunto, ¿dónde está esa supuesta generosidad? ¿Dónde está? El otro lado que nosotros hemos planteado es que el problema tiene que mirarse de manera integral. Y cuando decimos integrar la caja del Seguro Social, hay que entenderla como eso, como una institución de seguridad social que surge con ese fin, no con un fin financiero. La caja del Seguro Social está incidida por dos elementos que la afectan, ya sea positivamente o negativamente, como ha estado pasando. Uno está incidida por el modelo de crecimiento económico. ¿Dónde crece este país? ¿Y por qué eso es importante? Porque hay determinados sectores que generan más o menos empleo. Y eso contribuye o no a la fortaleza de la caja del Seguro Social y del programa de invalidez, vejez y muerte. Y lo otro es la estructura del mercado laboral. En un estudio que nosotros realizamos precisamente para la Comisión de Salario Mínimo, veíamos la tendencia descendente que tienen los supuestos ajustes de salario. Si los salarios... ¿Perdón? ¿Cómo así? Es decir, aquí se habla mucho de que tenemos el mayor salario mínimo de América Latina. Caramba, Panamá tiene 52 salarios mínimos. El mínimo denominado el piso en este país, con el ajuste que se dio solo a un 20% de las actividades económicas, y fíjense, digo ajuste y no aumento, es de 295 balboas. Ese es el piso salarial en este país. Cuando hacemos el promedio, solo un salario mínimo está por encima de los 600 balboas. Entonces hay una condición de precariedad. Desde el 2011 al 2019, cada ajuste ha tenido una tasa de ajuste menor, inferior, la más baja, la que ha otorgado este gobierno. No solo la de... En medio de la pandemia de la COVID, sino antes de la pandemia fue la tasa más baja. El gobierno de Laurentino Cortizo ha hecho las dos tasas más bajas desde el 2011 a la fecha, y eso hay que tenerlo presente. Si tenemos una relación salarial ínfima, las pensiones que hoy representan el 60% y que la propuesta es que representen entre el 37 y 40, las pensiones son ínfimas, son precarias. Es decir, en las redes aparece Panamá, el mejor país para vivir los jubilados y pensionados, atrayendo a los jubilados y pensionados del exterior, pero no es el mejor país para vivir los pensionados y jubilados del patio. Entonces, nosotros, ¿qué hemos planteado como propuesta? Uno, es necesario mirar la integralidad. Dos, cuando hablamos de la necesidad de hacer estudios actuariales, nos encontramos con una dificultad profunda, y es la ineficiencia, la falta de credibilidad que existe sobre la data financiera, la data contable que ha entregado la Caja del Seguro Social. Y una de las primeras reformulaciones es que hay que revisar esa información para poder proyectar con una información desarticulada, que no tiene todas las condiciones técnicas necesarias, los resultados van a ser nefastos. Dos, para hablar de revisiones actuariales, por ejemplo, uno tendría que ver cuáles son los parámetros que deben considerarse desde el punto de vista técnico, y eso lo hemos venido planteando desde el 2005. Otra propuesta que hemos hecho para hay que adecentar la Caja del Seguro Social. Yo creo que eso es una necesidad importante. Tenemos que invertir en relaciones de carácter productivo que generen empleo, por ende salario, y de allí cuotas a la seguridad social. Debemos dejar de utilizar la Caja del Seguro Social como caja menuda de los gobiernos. Nosotros hemos sacado el año pasado, desde Frenadeso, 80 años de asalto a los fondos de la Caja del Seguro Social. Y lo documentamos desde el año 1, en que surgió la Caja del Seguro Social. Un documento completo donde todos los escándalos de corrupción, cómo se han financiado proyectos en este país para beneficiar a determinados sectores o personas a costilla de los asegurados y de las aseguradas. Entonces creemos que eso es necesario. Le hemos planteado esto a la OIT, desde nuestras organizaciones, enviamos un documento a la OIT estableciendo los elementos técnicos que imposibilitan que, por ejemplo, de ese mal llamado diálogo, la respuesta pueda ser considerada como seria, como válida. Profesora, Camilo, usted quiere preguntar algo, diga. Bueno, sí, una oyente pregunta que, ¿de dónde va a salir el salario que se quiere? O sea, que me imagino que ella está preguntando que, ¿de dónde saldrían los fondos para pagar los salarios que se solicitan? Bueno, aquí hay dos cosas. Como economista tengo que aclararle porque tiende a distorsionarse mucho. Una cosa es salario y otra es salario mínimo. El salario, dicen, debe provenir de la productividad. En Panamá la productividad ha crecido. El informe del Ministerio de Economía y Finanza así lo revela. Sin embargo, a pesar de la productividad de los trabajadores, la tendencia al ajuste salarial ha quedado muy por debajo del incremento de la productividad. Al punto tal que hoy comienzan a decir los empresarios, bueno, es la productividad para la competitividad. Y yo digo, bueno, bajo ese esquema en una economía dolarizada para ser competitivos a veces tendríamos que llevar la tasa de salario a cero porque esta es una economía dolarizada. Lo otro es salario mínimo. El salario mínimo se determina de una manera diferente. Los propios clásicos defensores del sistema capitalista como Adam Smith decía, él hablaba de el mínimo salario y decía, el mínimo salario es igual al costo de la cesta de alimentos más otros gastos necesarios. Es decir, es la sobrevivencia. Si el trabajador y su familia no logran reproducirse, no hay producción. ese es el mínimo, es lo básico, es lo de subsistencia. Y aquí el salario mínimo está por debajo de la subsistencia que en este momento está reflejado en 1514 balboas con 27 centavos. Eso le cuesta a una familia de cuatro miembros en este país garantizar alimentación y otros gastos básicos. Milton, usted ha mencionado profesora Gordón el tema de la economía dolarizada. En América hay otros dos países que están dolarizados, El Salvador y Ecuador. Así es. En ambos países han gobernado el presidente de izquierda, en el caso de El Salvador el FMLN, en el caso de Ecuador el presidente Correa, y no han tocado eso. Han dejado la economía dolarizada. Hay países como Argentina, como Venezuela, que tienen unas hiperinflaciones periódicas y donde la moneda propia no vale nada, inventan otra y eso tampoco vale nada. En El Salvador actualmente el presidente ha convertido en moneda de curso legal el Bitcoin y ahora el FMI ha enviado un comunicado pidiendo o exigiendo o señalando que tiene que eliminarse el curso legal del Bitcoin. ¿Usted qué opina de eso? ¿De que no hay problema en que la economía esté dolarizada no es una moneda propia o no importa que la economía tenga una moneda propia que cada día valga menos? Hay un problema con el Bitcoin. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, lo primero cuando tenemos una economía dolarizada tenemos que tener claro que pagamos un señoriaje al dueño de la moneda. En este caso si es el dólar a los Estados Unidos. Poco se habla de ello. Lo segundo también el dólar ha perdido valor en el mercado. No deja de ser una de las monedas más fuertes pero ha perdido valor al igual que sucede con las monedas nacionales que tienen y es uno de sus problemas como refrendo al dólar. Recordar toda la crisis del patrón oro donde los refrendos dejaron de ser dejó de ser el oro y acompañamos el oro con otras monedas de poder adquisitivo en el mercado mundial. En el caso de América Latina se utiliza el dólar. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Se hizo referencia a gobiernos de izquierdas que no han tocado el tema salarial. El tema del dólar por ejemplo hay efectivamente esa relación donde se mantienen en una lógica de que estamos en una estructura que se impuso de una tendencia en la década de los noventas donde se suponía que íbamos a la dolarización de la América Latina y que constituye un elemento que hay que revisar en términos de ventajas y desventajas. Surgen nuevas formas de dinero y es lo que yo quiero que también se tenga presente. Una de las formas de dinero que se han estado utilizando bueno estas monedas que llaman las criptomonedas que a principios de este siglo parecían emerger con fuerza una de las indicaciones que nosotros señalamos como toda moneda la fortaleza de una moneda está en su respaldo y las criptomonedas parecían no tener respaldo. el respaldo de la forma de dinero llamada papel ha sido la producción. Entonces la fortaleza del papel moneda está en función de la producción que pueda o no tener un país. ¿Cuál era el respaldo que tenían estas criptomonedas? Entonces en medio de la crisis donde todavía no se asienta de manera concreta estas criptomonedas vimos lo que está pasando en la semana pasada que ya se veía venir el derrumbe de las criptomonedas en un proceso que los especialistas llaman está en un proceso de transición de incorporación de que hay que esperar el nuevo escenario y el comportamiento de la economía mundial pero creo que también se estableció una relación de algún nivel de especulación en la valorización que se le dio a las monedas a las llamadas criptomonedas. Pues la distinguida catedrática profesora universitaria Maribel Gordón